¡El solidero! ¡El solidero! ¡De todos el meloero! ¡Ey! ¡Tú metida! ¡A ti! ¡Ahora sí! En este momento transmitimos la historia para el partido de los novios en las batallas y la historia para elgio de los niños ¡Y el solidero! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Tú metidos y los demás! ¡Ahora sí! ¡Loskemia! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!